Comienza el bombardeo, atenti Mateo. A las 12.45 se cerró lo de Fidel. Un año más dos. Un año más dos. Opciones. Un año más dos, temporadas más si le va bien ese año. De ahí nos vamos a la conversación de esta tarde. Donde directivos del Barcelona y 9 de octubre llegaron a un acuerdo con Cortés, también Barcelona va a hacer cargo del contrato. Cortés hasta diciembre. Pero el jugador no ha dado todavía la última palabra. Y quizás cuando venga su representante, hable con él. Porque quiere hablar con el representante, Cortés, para ver sobre qué está pisando. Lo otro, porque el acuerdo entre Barcelona y 9 se cerró. Lo otro es, mañana llega a las 9.45 el representante de Vergés a hablar con los directivos de 9, de 9 de octubre. Y puede haber la posibilidad, si por allí, Cetre es prestado, se va a otro equipo, de que se contrate o se quede Cortés, porque ya está Cortés. Pero hay que ver todavía con el jugador, el jugador quiere hablar con el representante de él. Como última palabra, como última instancia. Y ahí viene el otro. Puede ser también Vergés, Vergés Cortés. Puede ser. Siempre y cuando le encuentren cabida a Cetre. Puede ser. Esa es una probabilidad. Ahí viene la otra. ¡Atenti, Mateo! Cuerpo técnico del Emelec, ante la salida de Canto y de otros chicos tan mencionados, Quintero. Ha solicitado a Darío Aymar. Darío Aymar del Barcelona, el Emelec. ¡Chux! Lle un poquito a fábula, pero yo agujito por ahí, estuve llamando al representante, porque tiene dos representantes, uno ya no es, el otro sigue bien. El problema ahí con el jugador y dos representantes. Y no me contesta. Y cuando no me contesta es porque hay algo. Porque cuando me contesta dice, no, es mentira, es absurdo, imposible. Está huyendo a la pregunta ineludible. O sea, significa que no pienso que esté tanto gambeteándome, sino que está...